Este video fue grabado por personal médico de un hospital en Canadá, quienes decidieron no dejar pasar por alto el cumpleaños número 90 de una de sus pacientes. En ocasiones anteriores, este mismo hospital ya ha dado de qué hablar debido al excelente trabajo que han hecho con los adultos mayores. Y obviamente, este momento no fue la excepción. Yo soy Andrea de Negri y te doy la bienvenida a Buenas Noticias con Armonía y te invito a que si tú también tienes buenas noticias, las compartas por medio del hashtag Pásalo Bueno a nuestras redes sociales. Si aún no conoces nuestro canal en YouTube, suscríbete y activa la campanita. Y también regálanos un like en nuestra fanpage en Facebook. Pero ahora sí, vamos a comenzar con las buenas noticias. Tania Valerio es una de esas personas que agradecemos mucho tener en el país, ya que ella y un grupo de amigas han fabricado cubrebocas para obsequiarlos a recolectores de basura y repartidores de las colonias Tacubaya y Guerrero, aquí en la Ciudad de México. Mediante el proyecto YOLO de Corazón, ya han entregado más de mil unidades, además de que Tania comenta que se encuentra trabajando con Gustavo Méndez, quien también fabrica caretas con PET reciclado para que juntos puedan crear un prototipo de cubrebocas que también proteja los ojos. Si tú también quieres apoyar a que más cubrebocas sean fabricados, no dudes en buscarlas en su Instagram, ya que aquí también vas a encontrar mucha más información acerca de este proyecto. Si no creías en el amor verdadero, seguramente después de ver esta noticia lo harás. Nick Cadges es un adulto mayor que con sus 88 años de edad se montó en una grúa y subió hasta la ventana de la habitación de su esposa en el asilo donde ella se encuentra, únicamente para decirle que la amaba. Debido a la cuarentena, Nick no había podido ver a su esposa, así que él y su hija idearon el plan perfecto de estacionar una grúa frente al asilo, meter a Nick en la cesta y subirlo hasta la ventana para que al menos se pudieran ver a través de ella. Esta pareja ya lleva 60 años juntos y son el vivo ejemplo de que el amor todo lo puede cuando es real. Ayudar y ser solidarios está en cada uno de nosotros y un gran ejemplo es la princesa Sofía de Suecia, quien cambió la tiara por un uniforme médico para ayudar como voluntaria en un hospital de Estocolmo. Ella estará apoyando en el área de cocina, limpieza y desinfección ya que se necesitan muchas manos para mantener en óptimas condiciones este hospital. Nuevamente, esta situación nos enseña que no importa quién seas, siempre y cuando tu deseo sea ayudar a los demás de corazón. Y ahora nos vamos a enlazar con Benja Ortega de nuestra página hermana, paréntesis.com para que nos platique cómo la tecnología sigue ayudando a las personas que más lo necesitan en esta cuarentena. Andy, ¿cómo estás? Hola Benja, muy bien, ¿y tú? Bien, también aquí con algunas buenas noticias en el mundo de la tecnología y también de los autos, automotriz, también las hacemos en paréntesis.com. Ay, qué padre, pues cuéntanos. Andy, en paréntesis, además de tecnología, como tú sabes, cubrimos toda la parte automotriz y en ese sentido también hay buenas noticias que vienen de parte de la marca Volkswagen que involucra otras armadoras como Seat, Porsche y Audi. Seat específicamente desde hace unos días está haciendo más de 3,000 pruebas semanales para hacer más de 15,000 pruebas a sus empleados y de esta forma a partir del 27 de abril retomaron actividades, eso sí, de forma muy responsable y con un solo turno que irá incrementando poco a poco y dependiendo de cómo vayan los resultados. La marca Seat también en su planta de Matorrel donde fabrican partes para el Seat León está produciendo ventiladores y máscaras quirúrgicas para apoyar toda la lucha del COVID-19 en España. Por otro lado, la marca Audi, también parte del grupo Volkswagen, extendió la garantía durante tres meses de todos sus vehículos en algunas partes del mundo. Esto evidentemente incluye a México y es importante porque la garantía involucra que la gente tenga que llevar en determinados momentos su auto a servicio. Si es que para quienes estaban preocupados y de forma responsable no salen de casa y dejaron de hacer estas actividades, bueno, la marca de los cuatro aros anunció que extenderá durante tres meses esta garantía para que sus vehículos no tengan ningún problema. Makers México está imprimiendo en tercera dimensión caretas, cubrebocas y splitters para donarlos a hospitales que están atendiendo casos de COVID-19. La iniciativa viene de parte de TICUM Olam Makers México y de esta forma apoyan a nuestro país desde sus trincheras. Y más allá del mundo de los automóviles tenemos este ejemplo de creatividad con una graduación inusual que tuvieron unos chicos japoneses quienes lograron pues esto, graduarse en vivo desde sus casas, recibieron su diploma gracias a un robot que sostenía tablets desde donde se proyectaba su enlace y bueno, en esa ceremonia evidentemente estuvo involucrado todo un equipo de producción para que por medio de un enlace las familias y estudiantes vieran todo lo que sucedía. Además de que estos robots vestían toga y birriete para que todo tuviera un tono lo más realista posible. La verdad es que la creatividad, la creatividad también está a flor de piel durante esta pandemia. Y bueno, Andy, gracias por el espacio. Te veo la siguiente semana y aquí estamos con más noticias en armonía. Muchas gracias, Benja. Estuvieron buenísimas esas noticias. Así las cosas, Andy. Ya poco a poco se va regresando en temas de producción allá en Europa y bueno, esta creatividad de los japoneses para hacer su graduación virtual con robots con tobe y birriete pues bastante. Sí, ¿qué tal, eh? Estuvo padrísimo eso. Muchas gracias, Benja. Nos vemos la próxima semana. Seguro. Cuídate. Bye. Una enfermera de Málaga, España es recibida por sus vecinos entre aplausos y abrazos a distancia, además de que colocaron en cada piso mensajes de aliento para ella en muestra del agradecimiento que tienen por su incansable labor en el hospital donde trabaja. Y quien también recibió su merecido reconocimiento fue un taxista quien diariamente lleva a doctores y pacientes de manera gratuita al hospital. Además de aplausos, este taxista recibió un sobre con dinero y una prueba para detectar COVID-19 de ser necesario. ¿Qué? Esperemos que no. Este tipo de acciones son las que sin duda necesitamos replicar en todos los países y sobre todo agradecerles a estas personas que están dejando todo en estos lugares. Y para terminar, compartiré con ustedes esas fotos inspiracionales que me he encontrado en redes sociales y que están dando la vuelta al mundo empezando por una de mis favoritas que es de Alexis de Tijuana quien sacó todos sus peluches al patio junto con su hermanita para cambiarlos por despensa y así ayudar a su mamá. Un usuario subió esta foto a redes sociales que obviamente se hizo viral y en cuestión de minutos llegaron cientos de personas con despensas para ayudar a esta familia. De hecho, la misma familia comenta que fueron tantas las despensas que llegaron que parte de ellas van a ser donadas también a personas que más lo necesitan. Un aplauso para esta familia. Esta imagen pertenece a Brandon un niño que de cumpleaños le pidió a su papá que por favor subiera un tuit pidiéndole a la gente que lo saludara desde cualquier parte del mundo donde estuvieran. La respuesta fue tal que hasta el actor Mark Hamill quien interpreta a Luke Skywalker en Star Wars lo saludó desde Malibu, California y por supuesto Brandon ya lo agregó al mapita que dibujó. Y a quien también hay que darle un fuerte aplauso es el jugador de los Pumas Luis Fernando Quintana quien en su cuenta de Twitter dijo que por cada gol que esté metiendo con la E-Liga MX estará regalando 10 despensas a 10 familias mexicanas. Esperemos que meta muchos goles y que también otros jugadores se unan a esta noble causa. Y para terminar nos despedimos con este conmovedor video de un adulto mayor que está saliendo de un hospital de Querétaro ya completamente recuperado de COVID-19 donde policías enfermeros y médicos lo despidieron entre aplausos y el ya tan famoso ¡Sí se pudo! 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 Esto es todo por hoy por favor no olvides darnos un like en este video si te gustó y compartirlo con todas las personas a las que crees que podría gustarles. Y si tienes buenas noticias compártelas por medio del hashtag Pásalo Bueno a nuestras redes sociales. Si aún no conoces nuestro canal de YouTube te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. También dale like a nuestra fanpage en Facebook y déjanos en comentarios qué tal te pareció este video. Yo soy Andreida de Negri te mando un abrazo gigante y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!